Bueno, saludos especiales, estamos acá en el parque de Santa Blaya, así se mira en esta mañana, una mañana, pues el día de hoy, viernes por supuesto, aún sigue la lluvia, pues por la tormenta que está atacando el país, ¿verdad? Bueno, se mira vacío el parque, la presencia de personas porque está lloviendo, ¿verdad? Saludos, entonces así se mira en esta oportunidad. Miren, se ve totalmente nublado. Saludos para todos, especialmente a los Estados Unidos, muchos paisanos que se encuentran por allá. Gracias. 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 Gracias.